Acción terapéutica es un broncodilatador adrenérgico, vasopresor. Estimula los receptores beta, 2 adrenérgicos en los pulmones para relajar el músculo liso bronquial. Alivia el broncoespasmo, aumenta la capacidad respiratoria, disminuye el volumen residual y reduce la resistencia de las vías aéreas. Antiguas presentaciones de efedrina. Puede también inhibir la liberación de histamina inducida por antígenos. Como vasopresor actúa en los receptores beta, 1 adrenérgicos en el corazón y aumenta la fuerza de contracción mediante un efecto inotrópico positivo en el miocardio. Esta acción aumenta el gasto cardíaco y eleva la presión arterial sistólica y, habitualmente, la diastólica. Actúa sobre los receptores alfa adrenérgicos de los vasos sanguíneos de la mucosa nasal. Produce vasoconstricción, lo que origina descongestión nasal. Estimula la corteza cerebral y los centros subcorticales, y muestra sus efectos en la narcolepsia y estados depresivos, aunque estos usos están acotados por la excesiva activación simpático-mimética periférica que produce la efedrina, respecto de otros estimulantes más selectivos sobre el sistema nervioso central. Gracias. Gracias. Gracias.